Ya está a la venta la película de esta comunidad que contiene día 5 cabalgata, día 12 de junio toros y la banda activa y por la noche baile con la banda, día 13 de junio mañanitas y alborada, misa y por la noche castillo banda zorro y más, una película completa, una película con duración de 6 horas, una película en DVD o memoria, una película que no te la puedes perder, te doy a producciones, ¡Esperen más vídeos! Señoras y señores muy amables, a nombre de la banda recodo, muchísimas gracias. Soy de... Soy del Merón, Sinaloa, porque se rompe la sola, con la telecola, la segunda y la primera y la segunda, la segunda y laHola新たora, la segunda y la segunda, la primera y la segunda y la segunda, la segunda. el señor río por tu tipo de cariño paquillan como un marito genial ¡Ay, Dios mío! Ya pues a mi despido pero se pudo por tu lado para que sigan cantando por tu ritmo de tu muerte como niños y muchachos vengan a bailar en toro que anda muy enfurecido que anda muy enfurecido turo pinto por la roscada tan alegre que es bailar hasta un lado el toro te va a tornear hasta un lado el toro te va a tornear que anda muy enfurecido que anda muy enfurecido que anda muy enfurecido que anda muy enfurecido por la roscada por la roscada tan alegre es bailar hasta la derecha mi baraja mi baraja jugando si quieres saber quién soy pregúntense lo ha cumplido yo soy el muchacho yo soy el muchacho y tiene la misma mirada que tu y a veces le vuelve igualita que tu yo tengo la burra que pongo le coña y tiene la rienda que es muy agachón y tiene la misma mirada que tu y a veces le vuelve igualita que tu y esa es banda la activa muchachos el día de mañana filmaciones Bedoya estará llevando a la cámara todo lo que pase lo que acontezca hoy y mañana mis amigos y la grandeza de la gente ahí sale el regalo este toripo sabroso picoso mira nomás se lo va a llevar aguas, aguas, aguas ayúdenlo, ayúdenlo que se lo trague este vecino ya está a la venta la película de esta comunidad que contiene día 5 cabalgata día 12 de junio toros y la banda activa y por la noche baile con la banda día 13 de junio mañanitas y alborada misa y por la noche castillo banda zorro y más una película completa una película con duración de 6 horas una película en dvd o memoria una película que no te la puedes perder Bedoya producciones esperen más videos y no te la puedes hacer bobo ayúdenlo, ayúdenlo quítenselo ¡Ale! Gracias por ver el video.